El dolor de dejarte y tener que partir Me tiene sollozando por ti Y dejarte mi amor me duele Y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos Es inútil mi amor de pensarlo nomás Soy yo soy Y pensar que tus ojos que hoy soy yo santo me dejan Son los mismos que ayer separaron de mi tantas venas Yo quisiera partir sin tener que mirar tus ojos Es inútil mi amor de pensarlo nomás Soy yo soy Y pensar que tus ojos que hoy soy yo soy Soy yo soy yo soy yo Soy yo soy yo soy yo